Una viejita buena gente Llorando siempre, me lo decía Cuando tendremos un niño igual Llorando siempre, me lo decía Cuando tendremos un niño igual Pasando el tiempo, cuando todo pasa Con la gloria que ayer soñé Vino la guerra desde mi casa Y con los míos también parecé Pasando días de mal estrellas De otros lados en el camino No estaba hermido, estaba ella Solo en el mundo me daba yo No estaba hermido, estaba ella Solo en el mundo me daba yo ¡Fue la mara lonesa! ¡Fue la mara lonesa! Una linda creo ya me abandonó Una linda creo ya me abandonó ¡Gracias!